Cuando se produjo esta decisión, obviamente el demandante tuvo que darse dado cuenta que reconociendo la excepción de cláusula compromisoria, quedaba sin derecho porque prescribía y entonces ha formulado una tutela. Y en la tutela le decía eso, yo formule la demanda oportunamente. No me pueden decir que yo tenía que formularla tanto tiempo antes, ni meses, ni nada, porque yo tenía que formularla antes de que prescribiera y la formule antes de que prescribiera. Esto llegó hasta la Corte Constitucional. Recuerdo una providencia de Rodrigo Prime, encargado como magistrado, que falló y oiga la decisión que tomó. Tiene razón el demandante, sería una vulneración terrible de su derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, le concedo un plazo adicional, diga usted, de seis meses para que convoque el tribunal de arbitramiento y si en seis meses no lo convoca, pues definitivamente quedó prescrito el derecho. Esto levantó una polvareda. ¿Y por qué levantó una polvareda? Porque dicen, ojo magistrado, usted está legislando. Usted está legislando. ¿Cómo así? ¿Y a qué horas usted le está dando a este demandante un plazo adicional que él ya no tiene para que convoque el tribunal de arbitramiento? La Corte Constitucional dijo, y es suficiente. Con eso convocó el tribunal de arbitramiento y el señor no tuvo prescripción de su derecho. Yo estoy contando esto para mirar cómo muchas veces el derecho no es redondo. Y que un caso como el que estamos comentando, que plantea con mucha inteligencia la doctora sobre el tema de qué hacer si de pronto producía la anulación, me encuentro con un arco de tiempo tan largo que se ha logrado la prescripción y cuando yo formule la nueva demanda, o mejor, cuando yo vaya a actuar ante el juez al que le han remitido la demanda, ya está prescrito, podía darse una salida de esa naturaleza. Pensando esencialmente en tres circunstancias. Primero, que él presentó su demanda oportunamente. Segundo, que el juez al calificarla, erró en la calificación y no era una carga de él, distinta de la de pretender. Porque en última, recuerden ustedes que a quien le corresponde decir el derecho, es al juez. Las partes no dicen el derecho. Es al juez al que le corresponde. Y por último, que esto implicaría una denegación indirecta del acceso a la justicia. Estoy hablando en borrador. Estoy hablando en borrador, pero estoy presentando un caso paralelo para buscar una eventual solución de ese problema. ¿Quién tiene otra pregunta? Sí. A las cuatro y media nos tomamos un cafecito. ¿Ah, ya está? Entonces vamos a resolver dos preguntas y nos vamos a tomar el cafecito. La pregunta es muy concreta sobre la estimación en la caudicula activa que es para pedir la lesión enorme. Sí. En el caso que usted nos planteó en la clases pasada para acumularle las pretensiones, entre otras figuras nos dijo que jugáramos con la lesión enorme. En ese evento, quien iba a pedir la lesión enorme era alguien ajeno al contrato. Entonces me surgió muchas dudas si alguien ajeno al contrato podría solicitar este fenómeno les iba a dar un candidato y era legitimado para ello. Busqué mucha jurisprudencia al respecto y me encontré con la frustración de que cuando la corte iba a resolver siempre le decía al casacionista, pero usted sustentó mal, entonces no lo resuelve. No supo hacer la casación. Sí, pero no lo resuelve. Entonces siempre dejó la duda ahí. Yo considero que es una batalla que hay que darse. Sí. No obstante, no encontré un fundamento jurídico. No encontraste el fundamento jurídico para eso. Pese a que lo busqué. ¿Tú interés? Señor, cuando yo le planteé el caso de que incluyera la lesión enorme, esto está mirado desde el punto de vista del pragmatismo puro. El pragmatismo puro es esto, una pareja con una mala relación, uno de ellos de manera calculada, porque ¿qué hay en la sociedad conyugal? En la sociedad conyugal hay el fenómeno de que hay la libre disposición de los bienes. Entonces, que tanto esposo como esposa, con los bienes que tiene en cabeza, él simplemente dispone de ellos sin dar mayor explicación. Pero de todas maneras, ese patrimonio es un esfuerzo común, es un trabajo común. Y ahí ha habido, hay una presunción, por lo menos en principio, y es que el 50% es de uno y el 50% es de otro. Presunción que se puede desvirtuar. Yo he conocido maridos tacaños que cuando viene el tema de la liquidación de la sociedad empiezan a demostrar que él era el que compraba en la casa absolutamente todo y que la mujer que educó 12 hijos y mantenía su casa bien para que él pudiera producir eso, ella no puso absolutamente nada. Entonces, empiezan a ensayar proporciones de 90 a 10 o 95. Pero yo parto de la presunción del 50%. Muy bien. Entonces, yo calculando la situación digo, si yo voy a liquidar, le toca el 50% de esto y aquí hay un bien cuantioso. ¿Qué hago yo? Me busco el amigo, portero, el secretario, asistente o secretaria, y le vendo esto que vale 5 mil millones de pesos, se lo vendo por 50 o 100 millones de pesos. Y tengo la libre disposición de los bienes y he vendido. Viene el tema del abogado analizando cosas como necesidad de la venta, el tema de venta que realmente se ha dado, etc. La condición propia del desprendimiento de bienes. Y de pronto todo llega a la conclusión de que sí hubo compraventa, que hubo una compraventa raquítica. Es decir, no estamos hablando de simulación, no estamos hablando de unidad porque sería diferente el caso. No, sino que yo empiezo aquí a analizar y veo todos los elementos estructurales del contrato de compraventa. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hubo una tumbada, así linda y lironda, sin problema de clase. Entonces, en ese momento yo empiezo a pensar, bueno, ¿y qué hago? Claro, no es parte del contrato. Usted tiene razón. Si fuera parte del contrato, pues sería lo más fácil del mundo. El tema es que sobre la hipótesis de una comunidad de bienes aún no liquidada, yo pudiera decir qué tanto me afecta, qué tanto me afecta esa operación comercial donde de haberse hecho legítimamente por canales legítimos, yo tendría 2.500 millones de pesos. Y de asumirla como la hizo mi compañero de viaje, yo tendría 25 millones de pesos. Viene la imaginación del abogado, entonces yo he llegado a esta conclusión. Es parte de lo que usted tenía que contestarme, pero no importa. A esta conclusión. Si yo miro el universo planamente, yo digo, no habría posibilidad de una pretensión por lesión enorme porque esta persona que demanda la lesión enorme no es parte del contrato. Muy bien. Pero hablando de aquella figura tan hermosa que hay en derecho de la legitimación ampliada, recuerda que es una figura que se viene abriendo camino, el tema de la legitimación ampliada. Y esa legitimación ampliada es cuando personas que de pronto en un comienzo no tendrían mucha relación con lo que podría ser el vínculo sustancial, derivan un interés legítimo para discutir la relación. Entonces, en la legitimación ampliada, y esa legitimación ampliada se da fundamentalmente, por ejemplo, en acciones comunes. Acción popular, por ejemplo, se da una legitimación ampliada. Dice, mire, juez, aplíqueme a mí lo que usted le aplicó el día ya. Entonces, más o menos es, yo fundé una legitimación ampliada, le digo, mire, juez, yo no soy parte del contrato, pero le voy a demostrar que eso que hizo esta persona tenía el único y deliberado propósito de afectarme a mí, solamente a mí. Y por esa razón, yo, señor juez, siento la legitimación para solicitarle a usted que ponga en tela de juicio el fenómeno de esa legitimación. Ahora, también le voy a decir una cosa, no estoy muy convencido de mi invento, porque como no estoy muy convencido de mi invento es que cuando formule la demanda, pido nulidad, simulación, enriquecimiento, sin justa causa, defraudación entre condueños y entre todos esos métodos la lesión enorme. ¿Por qué? Porque a mí me parece que valdría la pena hacer una discusión en torno al tema la legitimación ampliada para esa lesión enorme. ¿Y qué es lo que en realidad yo encontré un argumento por autoridad para sustentar los intércitos que empíricamente elabore en su vida? ¿Usted me deja darle un consejo? Cuando uno llega a la edad que tengo yo, se siente uno muy propenso a dar consejos. Yo no sé por qué uno le da por darle consejos a todo el mundo. No se niegue usted las cosas, deje que se las niegue el juez. Deje las que se las niegue el juez y qué sé yo, el juez de pronto va a hacer un análisis luminoso, un análisis pertinente, no sé qué habrá pasado de aquí a allá con la jurisprudencia alemana o la jurisprudencia francesa. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y decir, hombre, sí, claro, la entiendo. ¿Por qué la entiendo tan ortodoxa su posición? Porque yo creo que uno no debe llevarle al juez cosas de las que uno no esté absolutamente convencido. Pero, ojo con lo siguiente, en el régimen jurídico que tenemos, cuando usted pretende, usted no tiene que tener demostrada la pretensión. Usted pretende y le queda el espacio de la demanda en adelante para demostrar qué tanta razón tiene usted o no tiene razón en lo que está preguntando. Yo siento que la Corte, no sé si usted va a conocer un incidente, si usted no lo puede recomendar, pero la Corte ha dejado pasar unas oportunidades valiosísimas diciéndole al calabinista, oye, no, usted no me argumentó bien, entonces yo no le voy a resolver nada. Y en vez de llevar el asunto a profundidad, y ha dejado pasar unas oportunidades valiosas, en sentencias valiosas, para dar lucha sobre este tema. No, y que mire, la sociedad conyugal es la sociedad más rara y atípica del mundo, porque resulta que es una sociedad que solamente se sabe qué tiene en el momento en que se va a liquidar. Entonces, parapetado en esta circunstancia, es que se producen los mayores abusos. Si usted se fuera a hacer un día cualquiera un estudio de campo en los juzgados de familia, encontraría que un muy, muy alto número de procesos están fundados en la deliberada voluntad de un conyo de tumbar al otro, con los argumentos más extraordinarios. Entonces, sí tiene que haber la posibilidad de que yo le diga, bueno, usted todavía no tiene porque no se ha liquidado, pero aquí hay una hipótesis. Hay una hipótesis. ¿Y de dónde surge la hipótesis? Del hecho del matrimonio. Entonces, está este matrimonio. ¿Cómo más completo la hipótesis? Un bien que fue adquirido dentro de la vigencia del matrimonio. ¿Cómo más completo la hipótesis? Y fue además vendido en vigencia del matrimonio. Entonces, yo voy juntando todo esto y digo, yo veo aquí un tufillo de defraudación. Entonces, me dice, no, pues es que, bueno, si usted ve un tufillo de defraudación, entonces hurto entre con dueños. No, no me da, no me da para con dueños porque ella todavía no es dueña. Entonces, digo, ah, muy bien. Entonces, defraudación entre conyos. Entonces, dice uno, pero es que la defraudación es fundamentalmente un acto societario y aquí la sociedad tiene un imperativo de vocación patrimonial en el momento en que se liquida. Tiene que haber alguna salida y ya te digo, a mí se me ocurre que como yo no voy a discutir de quién es quién las cosas, ni cuánto me toca a mí, ni cómo la liquidación, sino simplemente preservemos esto y después de que lo preservemos, miramos si es suyo o es mío, pero por lo pronto preservémoslo. Entonces, de ahí me surge a mí la tentación de formular la lesión enorme como un fenómeno de legitimación ampliada. Sobre el mismo caso, pues yo lo desarrollé de esa manera. Yo pedí unas pretensiones principales y como después de desarrollar toda mi historia, como subsidiaria pedí la lesión enorme. Obviamente, pues me voy a tener a que a quien demanda me vaya a excepcionar la falta de legitimación, pero es ahí donde yo pienso que debemos alegar precisamente eso y en el curso del proceso probado. Yo tengo que decir, no tengo la legitimación, pero me arriesgo y tengo el interés. Vea, yo los veo, los veo muy ortodoxos, los veo muy juiciosos y me tocaría un cuento muy largo que por el aburrido no se los voy a contar, pero les doy el remate final. Yo creo que Dios los conserve castos, pero la verdad, la verdad es que yo creo que en ese tema, primero, no puede haber ejercicio profesional sin imaginación. Lo más parecido a un pintor, lo más parecido a un gran músico, es precisamente el ejercicio como abogado porque es el universo de la imaginación. Por eso es muy difícil que no me oiga mucha gente porque me mandan a fusilar, es muy difícil que haya abogados con un grado muy alto de síndrome de Down, es muy complicado porque maneja categorías mentales. Entonces el manejo de categorías, no manejamos sino categorías mentales, no hay otra. Hay otra gente que tiene además un serrucho, tiene un martillo y el médico tiene un fémur en el que trabaja, pero al pobre abogado le quitan el cerebro y hasta ahí no hay nada, no se puede hacer más nada. Entonces yo los invito a imaginar, yo los invito a imaginar y a plantear. Ahora, lo más fácil en el mundo es alegar las cosas que todo el mundo ha alejado y a proponer las cosas que todo el mundo ha propuesto, pero hasta en el amor eso es ridículo. Uno tiene que ensayar un piropo diferente, un piropo imaginativo para por lo menos que le paren bolas. Entonces en esto del derecho hay que plantear cosas que nunca se han resuelto y estar dispuesto a fracasar, porque el derecho finalmente como es un fenómeno cultural se va yendo, se va expandiendo y de pronto de 25 años, de aquí a 25 años aceptan la tesis absurda que hoy estamos proponiendo. El ejemplo terrible, porque además cuando yo miro ese ejemplo digo yo, qué pena con mis bisnietos, si los va a haber, yo no sé si vaya a haber bisnietos, porque me van a ver troglodita. En 1928 los hijos tenidos fuera de matrimonio se llamaban hijos de dañado y punible ayuntamiento. Entonces yo digo, qué pena que mis nietos lean eso, que hijos de dañado y punible, que era ley de la república y no podían entrar a colegios religiosos y había que esconderlos. Es decir, ese era el caso absurdo donde al hijo le pasaban las cuentas de cobro de las veleidades del padre, cosa absurda. Ya en el 45 dijeron, no, esto es como feo, no, esto ya no, ¿por qué no hacemos una cosa? Que se llaman hijos naturales y que valen la mitad de lo que vale un hijo legítimo. Entonces dice, pues, jarto todavía, pero bueno, era ley de la república, mire cómo es el derecho, parece un canguro, ¿no? Y ya en el 82 dijeron, no, qué vergüenza, ¿no?, cuál mitad, ¿no?, que valga lo mismo. Y no vamos a hablar de hijos naturales porque habría que hablar de hijos artificiales. Entonces digamos que son extramatrimoniales, etcétera, etcétera. Todo lo que se demoró el grupo social nuestro para aceptar una cosa de esas. Hoy por hoy es ridículo ya casarse. Y hoy por hoy, claro, claro, los que se casan están out, por favor, claro. Y lo normal es que los hijos nazcan por el amor y no por otras razones diferentes. Pero con eso lo que quiero de verdad decir es que hay que ensayar, hay que ensayar cosas. Recuerdan ustedes la fórmula de mayo del 68 en París. Seamos realistas. Seamos realistas. ¿Qué más decía? Seamos realistas. Sí. Seamos realistas, pidamos o aspiremos a lo imposible, ¿no? Hay que ser realistas y por eso hay que aspirar a lo imposible. Perdón, doctor, es que es una pregunta. ¿Se puede considerar un hecho sobreviniente? Por ejemplo, cuando yo presento una demanda de restitución de inmueble arrendado y pido medidas cautelares y las medidas cautelares se practican, pero entonces están adelantando procesos, la causal del proceso de restitución de hora de pago de los bancos. Pero como uno pretende que se restituya el bien, entonces el arrendatario llama y dice, venga por su madre. Y uno tiene ya un proceso adelantado con unas medidas cautelares. Entonces hay una norma, en la norma dice que se puede presentar un proceso ejecutivo dentro de los 60 días de que se propiera la sentencia. Pero entonces aquel actuar del abogado, digamos, ¿cuál sería para que no le afecte esas medidas cautelares? Porque el juez sabe que el inmueble ya fue entregado, pero entonces eso afecta el proceso principal con respecto a las medidas cautelares. ¿Se no ha pagado? Se no ha pagado. Mire, eso tiene varios tratamientos, ¿no? Podría verse como un fenómeno de hecho sobreviniente, sin lugar a dudas. ¿En qué sentido? Pues yo pretendo la restitución del bien arrendado. Y en la marcha me lo restituyeron. Pero esta restitución tiene distintos modelos. Recuerda usted que en la entrega, hay una entrega que se llama brevimano, longamano. Brevimano cuando a uno le dicen, mire, tome. Longamano cuando a uno le dice, le entrego eso que está allá. Y son modelos de entrega, ¿no? Que vienen desde el derecho romano. Estoy pensando, estoy pensando que cuando se produce esa restitución en esas condiciones, lo mejor sería que se diera. O en un fenómeno de allanamiento. De allanamiento para que formulado el allanamiento se produzca la sentencia. O dos, en un fenómeno de transacción. Porque si no hay fenómeno de transacción, ni hay fenómeno de allanamiento, sino simplemente una llamada por teléfono y le digo, ahí está su inmueble, etc. Estando formulado ya, formulada ya la demanda, lo que hay que simplemente es comunicarle al juez la circunstancia para que esta circunstancia tenga un tratamiento dentro del proceso como un hecho sobreviniente, como una situación sobreviniente y de esa manera resuelva dentro del proceso en el momento de dictar sentencia. Porque de lo contrario quiere decir que la entrega nunca se hizo. Y si la entrega nunca se hizo, sigue corriendo el arrendamiento y un día cualquiera va a haber una sentencia que ordena restituir el inmueble y vamos a restituir lo ya restituido. El tema resulta ser un tema de procedimiento, de trámite, de gestión, más que procedimiento de gestión. Pero si lo que preguntas es por el hecho sobreviniente, sí es un hecho sobreviniente sin lugar a dudas la restitución del bien. Y el tema es cómo lo manejo, ¿no? Lo que uno... Ahora, en esto depende del interés. Depende del interés. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo en balanza y me parece que pesa más la ejecución por lo que es en mi adeuda, pues yo simplemente me olvido de la entrega del bien. Pero si esa balanza me dice a mí que el bien tiene un valor y un significado superior a lo que a mí me están debiendo por daños o me están debiendo por cánones de arrendamiento no pagados, pues yo lo que hago es buscar la terminación del proceso con el tema de la restitución y luego formular, porque no he desistido, formular por separado la posibilidad del proceso de ejecución por todo lo que quedó pendiente. Sin embargo, óiganme bien, en la restitución existe la posibilidad, conforme está regulado esto para que yo pueda continuar adelante por las pretensiones que no han sido resueltas. Fíjese usted cuando uno va a la conciliación, que en la conciliación hay una figura que le dicen vamos a hacer fijación de los hechos y fijación de pretensiones y excepciones. Y esa audiencia es para decir qué pretensiones quedan resueltas, qué se confiesa, qué no se confiesa, qué se desiste, qué no se desiste, y esa fijación entonces como quien dice deja en nuevo saldo lo que va a ser objeto del proceso de ahí en adelante y lo que ya se entiende por superado en el mismo. Habría que buscar la fórmula para que en ese proceso me permitieran a mí continuar adelante con las pretensiones económicas y que se dé por superado el tema de la restitución. Pero hay que hablar de restitución. Ahora, lo que yo he visto muchas veces es una maniobra, y es que en el caso de la restitución no reciben el bien por cuanto se siguen causando canos de arrendamiento, pero lo hacen prácticamente como un negocio y vigilan la casa para que nadie la vaya a ocupar. Como quien dice sigue la casa arrendada. O sea, eso lo hacen cuando la persona a quien se le ha arrendado tiene capacidad económica para responder por los créditos de eso. Pero es un hecho... Pero es que hay que mirar muy bien si fue que le abandonaron el bien o lo entregaron el bien. Porque si le abandonaron el bien, fue muy grave. Pero si le entregaron el bien, yo sí creo que vale la pena hacer una hojita pequeñita, y en esa hojita pequeñita termina diciendo el demandado que él renuncia y le pide al juez que no se produzca ninguna condenación al pago de perjuicios por el tema de las medidas cautelares. Yo no lo esperaría. Yo lo veo inútil, expirar la sentencia. El tema a mí me parece, como te digo, no es ni siquiera de norma, es de gestión. De gestión en eso y de mirar uno costo-beneficio de la actuación. Para que rematemos pronto, quisiera preguntarle, nosotros dejamos un trabajo que creo que lo vamos a entregar, y lo ideal para mí era haber hecho un desarrollo de esto en clase, pero tengo el pálpito de que no alcanzo por esta razón, porque esta nota vale 100%. A este trabajo le vamos a dar un valor del 30%. Vamos a hacer una autoevaluación del 20%, y nos queda un examen final del 50%. Como la lista es tan larga, tenemos 43, 5, es bueno que hagamos la autoevaluación temprano para que podamos, ustedes ya se van con el 20%. Este trabajo vale el 30%, pero antes de que me lo entreguen, quería preguntarles, ¿hay alguna duda que haya dejado el trabajo? ¿Qué preocupación tienen? Pequeño paréntesis, si se apartó el caso, debe de darme una razón, ¿no? De darme una razón porque no... Sí, por eso, por esa razón, yo creo que, es decir, se va a afectar el cambio de casos si pasa esto, si salió de un caso relativamente complejo a uno tontísimo y elemental, un fundamento, va a quedar mal calificado, entonces me da angustia por eso. Pero si usted me dice, no, es que ese caso que usted puso me pareció bobísimo, pendejísimo, no tenía sentido y escogí uno que me parecía más complejo, yo le acepto eso, ¿no? Pero no puede mermarle el grado de complejidad porque pierde sentido la evaluación. Sigamos. ¿Me decía algo más? Doctor, lo que pasa es que al final de la clase pasada, usted planteó que si uno quería, pues se podía apartar del caso y pues obviamente que usted también lo que iba a revisar, que esa era la complejidad de lo que uno planteara. Por ejemplo, yo también fui una de las personas que realmente ahí no estaba tomando los apuntes y no copié el caso completo, entonces, por ejemplo, pongo, pues sí, el tema de la simulación, pero en otro escenario, en el escenario... Les repito, a mí que me gustaba del caso que dejamos, lo siguiente, había un grado de complejidad que tenía más o menos cinco aristas. Primera arista del grado de complejidad incluía una acumulación sucesiva entre bloques de acumulación. Por ejemplo, cuando yo hablo de nulidad, tengo que despachar la nulidad y despachar igualmente las prestaciones complementarias, lo que se produce como efecto de la nulidad. Entonces, uno diría, primer bloque de pretensiones principales, entonces, segundo bloque de pretensiones subsidiarias, o primer bloque de pretensiones subsidiarias, la nomenclatura lo de menos, espero que quedara dividido por bloques. Si ustedes se ponen a ver, esos bloques me van a generar a mí, primero, una obligación principal y subsidiaria, pero habrá algún momento en que entre la principal y las no subsidiarias me puede generar una acumulación sucesiva o concurrente. Podría darse ese fenómeno. El otro fenómeno de complejidad que se daba acá era el de algo que empezando la clase me refirió nuestro colega de atrás, el tema de la lógica interna, que acumulo primero. Entonces, frente a eso habría un argumento, la corte ha dicho, y empiezo por la simulación, pero habría otro argumento también, derecho de disposición, autonomía, empiezo por nulidad. Entonces, ese era otro grado de complejidad que podría darse también en ese evento. El otro grado de complejidad que podría darse era la valoración de cada pretensión, como la hizo aquí, recuérdame tu nombre. Marcela. Marcela. Marcela, entonces tuvo otro grado de complejidad y es que dice, me siento muy mal pidiendo lo que yo realmente no encuentro como viable, no lo encuentro de alguna manera... Sí, no le encuentro un fundamento que me dé una mediana certeza de verosimilitud, que es lo que uno busca en la pretensión. Ahí había también otro grado de complejidad. El otro grado de complejidad que podríamos encontrar también es en la naturaleza de las distintas nulidades o simulaciones. ¿Cómo pasar de nulidad absoluta a una nulidad relativa? Sí, el caso lo daba, no vi que lo diera. ¿Y cómo pasar de una simulación absoluta a una simulación relativa? Cosas que explicamos esa vez. El que hace simulación relativa disimula, el que hace simulación absoluta simula totalmente, que es el caso del testaferrato, todo es mentira. En la simulación relativa algo es verdad que subyace y por eso se dice que en la simulación relativa se disimula. Ahí había. Entonces, de ese caso, que yo le veía ese grado de complejidad, si pasan a otro, deberán decirme, mire, es que este otro a mí me simpatizaba por estas razones y yo se las voy a aceptar, ni más faltaría. Pero si abandonaron el caso porque lo veían complejo y toman otro muy elemental para salir de él, ustedes entenderán que yo debo evaluar eso y entonces estaríamos mal parados con ese caso. De no ser así, es perfecto. Alguien podría hacer esto y decir, mire, la verdad es que yo encontré la acumulación que usted me dio, obvia, y yo preferí una donde hubiera un debate como el que planteó mi colega, ¿me recuerdas su nombre? Luz Helena. Luz Helena me dijo, encuentro una jurisprudencia y hay aquí un lío de una acumulación de pretensiones de jurisdicciones de distinta naturaleza y claro, un caso de eso se puede despachar en un momento dado diciendo, pues, resuelvo lo que a mí me corresponde y simplemente me inhibo respecto a lo que no es así. Pero la jurisprudencia ha abierto distintos frentes y frente a esos distintos frentes vienen respuestas frente a esa acumulación. Digamos que hay una mezcla de acumulación con los elementos de la decisión. En fin, de todas maneras, aquí hay libertad. Lo importante es que la libertad sea creativa. Doctor, ¿qué ha sido la simulación absoluta o simulación relativa? ¿Es para un concepto? ¿Es para un concepto? ¿Es para un concepto? Tiene un condicionamiento muy complejo. ¿Y sabe cuál es el condicionamiento complejo? La prueba. Cuando usted recaude toda la prueba, dice simulación absoluta. Resulta que este médico lo que hizo fue una auténtica labor de testaferrato. Cogió a su portero de edificio y le dijo guárdeme esto ahí que es mío, pero me lo guarda usted para que haga la escritura así todavía y cuando yo le haga una señita con el dedo de mi mano izquierda, usted vuelve y me lo pasa a mí. Entonces, ahí habría una simulación absoluta. Pero puede ser simulación relativa porque después de que usted recauda la prueba, hay un testimonio que dice, sabe que el médico me dijo una cosa, que si esto le iba a tocar a su señora, prefería regalármelo a mí. Y que entonces una manera de ponerla a ella en su sitio era hacer una obra de caridad con su secretaria que está buenísima. Entonces, dice uno, pues sí, le regaló eso allá. En ese caso, entonces diría uno, esa compra-venta envuelve una donación. Entonces dice, ya no es simulación absoluta. Pero eso, ¿qué te lo arroja? Te lo arroja la prueba recogida en el proceso. Esa misma prueba te dice si hay o no elementos del contrato. Esa misma prueba, cuando te digan que no hubo nulidad ni simulación que no ha probado, te va a decir si hay o no lesión enorme porque viene el tema del justiprecio de los bienes, la manera como se realizó esto y al final quedaría el gran debate doctrinario que la doctora planteó. Es hermoso, así debe hacerse eso. ¿En el mismo campo? ¿Por qué habría simulidad absoluta en el mismo campo? ¿Por qué la abriga? Pues mire, no le voy a adivinar porque ya le dije que todo depende de la prueba que se recaude. Pero yo puedo darme por probada esta nulidad. Cuando a usted le dicen contrato de compra-venta, le dicen, hay unos elementos que son principales, esenciales del contrato. Y hay unos elementos que son accesorios. Por ejemplo, que la casa sea roja y no verde, ese podría ser un elemento accesorio si ustedes en el contrato no lo calificaron como principal, como esencial. Pero la esencia del contrato que son los sujetos del contrato. Dos, el objeto del contrato. Tres, el precio del contrato. Cuatro, la entrega del bien vendido. Tienen que estar los elementos. Resulta que usted empieza a analizar como juez y dice, veo los sujetos, los veo claros. También veo el objeto, ahí está. Igualmente, el hombre le hizo una entrega. La veo como medio amañada, pero le hizo una entrega. Pero cuando yo voy al precio, el precio aparece figurando en la escritura, pero probatoriamente ha quedado desvirtuado en el sentido de que no hubo un solo peso de al revés entregado en este negocio. Entonces, aunque la formalidad aparente me habla de que pagaron tanto, la realidad me dice que no hubo precio. Nadie vende para no ganar nada. Entonces, un juez en un momento va analizando eso y dice, falta un elemento esencial en el contrato, como es el elemento del precio. Y podría haber otro elemento que surge de los interrogatorios y de la prueba. Por ejemplo, el juez sienta al porterito del edificio y le hace un interrogatorio elíctico, porque según la clase de interrogatorio, uno también logra obtener la verdad. Recuerden bien que el interrogatorio elíctico es aquel donde yo cojo el testigo, lo llevo al final, vuelvo y lo traigo al principio, lo ubico en la mitad. Cuando la persona es muy, muy elemental y se aprendió el discurso, con un interrogatorio elíctico, usted lo pone a mentir, lo pone en contradicción en relación con la mentira. Cuando la persona es muy inteligente, tiene agudeza para descubrir los extremos y por eso la mitad, esa persona tiene que tener un interrogatorio muchísimo más complejo y es arrancar por lo elemental, porque lo elemental lo desprecia. Entonces, él empieza a decir lo elemental, lo elemental. Y luego usted llega a un caso de complejidad y cuando llega al caso de complejidad, se le olvidó que acabó de decir una cosa que para él era elemental y entra en contradicción con la otra. Entonces, son técnicas de interrogatorio que se las maneja seguramente en un tema de pruebas de universidad, pero voy al tema de la unidad. Yo veo que él le interroga por teléfono, cuénteme una cosa, ¿a usted le entregaron el apartamento? Sí, me lo entregaron. O sea, que usted lo recibió materialmente. Sí, claro, como dice la escritura, materialmente. Cuénteme, ¿cuántos metros cuadrados tiene su apartamento? No. Le parece que 50 y le pregunta que el apartamento tiene 600 metros cuadrados. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones tiene? De lo que usted recibió, que me dice que recibió, ¿cuántas habitaciones tiene? Doctor, yo no sé, yo lo he caminado, pero pues no lo he detallado bien, pero tiene como tres habitaciones, resulta que tiene siete. Le dice, muy bien. Bueno, ¿y usted cuánto paga de cuota de administración? Dice, doctor, yo no sé. Claro que es que el doctor me dijo que él me la pagaba algunas veces y arranca el testigo a caer. Entonces, usted que saca de ahí como juez, dice, no hubo entrega tampoco. Y cuando dice, no hubo entrega, puede ser un elemento o de la simulación o un elemento de la nulidad, porque en el contrato de compra-venta habría objetos, sujetos, precio y entrega del bien, ¿cierto? Entonces, diría, porque ya dijimos que eran elementos esenciales y así que funcionó el contrato. En fin, te puedo estar diciendo una cantidad de cosas, pero te repito, esas valoraciones, ese es un error que uno tiene que curarse también, que uno a veces cree que con formular la pretensión ya ganó el pleito. La pretensión no dice nada, la pretensión es una quimera, es una hipótesis. Lo que a mí me va a decir finalmente es la prueba. Y por eso, un abogado, más que hablar, debe probar. Los abogados somos expertos en hacer alegatos de 80 páginas y muy orgullosos decimos, acabo de presentar un alegato de 80 páginas. No me diga pendejada, diga, ¿probó o no probó? Eso es diferente, porque un alegato en un proceso no debe pasar. Si el alegato es serio, 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 que uno dice que es machera de alegatos, no debe pasar de 5, 10 páginas al máximo y si es en 3, mejor. Y el alegato, y el alegato, para que sea de verdad que uno diga, señor juez, procedo a formular los alegatos de bien probado. Hechos probados en el proceso, 1, 2, 3, 4, 5 páginas, tal, no sé qué tal cosa. Conforme a estos hechos probados, señor juez, usted me tiene que conceder esto, esto, esto y esto. Eso cabe en 3 páginas. Pero si usted se pone a traerle ahí a un tipo que se llama no sé cómo, y usted piensa que es un tratadista de derechos y es francés, y lo dice que es un arquero del Santa Fe, nada, no tiene, es un alegato tontísimo, no dice absolutamente nada. Pregunta respecto a la acumulación que dejamos, ¿qué preguntas hay? No, le iba a dar un aporte que yo no pude plantear, porque eso lo leí ya cuando estaba tal y ya no tuve tiempo. En ese caso, podría legarse simulación relativa, bajo el supuesto que él, eso me copia de lo que digo la parte de mi caso, una señora que dejó bien, que pasó todos los días a la vez de paseo, alteradora, a todo el mundo, su familia, los hermanos de ella, interpusieron una demanda solicitando la simulación absoluta, pero a lo largo del proceso se demostró que había una simulación relativa por dación en pago. La señora le había dicho a cada uno, yo te demuestro, porque todos los años que estuviste a mi lado y trabajé, entonces como que es una figura que uno no ve comúnmente, porque si no él compra venta, es donación. Pero esa figura ahí de dación en pago se veía muy... Sí, no, no hay una limitación, es decir, en eso hay mucha imaginación. El caso podría, podría, pero eso es como muy, pero también podría pensarse en una dación en pago, alegarlo como dación en pago. No lo pude ver. Sí, puede darse como dación en pago, pero entonces usted ahí empieza a manejar costo-beneficio, y es esto, ¿qué diferencia podría haber entre una compra-venta y una dación en pago? Es muy poco el resultado o beneficio que ellos... Claro, porque nosotros les traemos a mostrarlo, pero es que ellos no han trabajado con él todo este tiempo, si no va a subir, se les va a pagar una casa de 300. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo. Usted ha estado hoy en silencio, me parece el colmo que no hubiera leído nada. ¿De Loricas qué es usted? No, peor, pues si fuera de Loricas le iría mejor. Profesor, yo planteé dentro de las acumulaciones una pretensión que probablemente para demostrar una condena no se tramitaría por esa cuerda. Me quedó siempre la duda, y lo hice deliberadamente, me quedó la duda esa. Como no se puede tramitar, hay indebida acumulación, pero en tal caso el juez no tendría ni por qué referirse a ella, no la tendría que despachar, pero sí respecto de las demás. ¿Es cierto? Sí, lo que pasa es que si hiciste indebida acumulación de pretensiones, que me parece buenísimo el ejercicio, eso no está mal. En una indebida acumulación de pretensiones, tendría tú que además colocarme como creación, decirme, esto está acumulado con este propio, pero entiéndase, hay una indebida acumulación de pretensiones, para yo no entrar a entender por mi parte que estás equivocado en esa acumulación. De hecho, así, y me parece muy bueno, imaginativo de todo, de traer todos los temas que le puedan traer a la demanda. Pero en la práctica, doctor, la pregunta es, ¿el juez ahí, digamos, me tendría que despachar las pretensiones adecuadamente acumuladas y dejar sin revisar eso, verdad? Vea, eso tiene muchos estadios. Primer estadio, la calificación de la demanda por el juez. El juez debe calificarla, inadmitirla, exigir que se corrige, y si no se corrige, rechazarla. Segundo estadio, la excepción previa presentada por el demandante. Él la presenta y viene un debate en torno a esto, no sé qué. Bueno, antes de la excepción, el recurso de reposición. Juez, ¿usted cómo admite esta demanda en estas condiciones? Luego el recurso de reposición, que lo vimos aquí, luego pasa entonces a la excepción previa. Si no sirvió la admisión ni la reposición, la excepción previa, pasa a un cuarto estadio. El cuarto estadio es la audiencia de conciliación, fijación de hechos y pretensiones litigios. Voy a decir, un momentico, pero es que esto no te juega. Entonces viene la posibilidad para que él o retire la pretensión o modifique el planteamiento conforme a la audiencia de conciliación, fijación de hechos y pretensiones, teniendo en cuenta que no es una oportunidad para reformar la demanda, sino una oportunidad para excluir pretensiones que o aparezcan probadas o definitivamente no quiera él que sean ya objeto de decisión judicial. Y viene una última oportunidad que se da en dos variables. Una variable es cuando el juez descubre que no está integrado el litis consorcio necesario. Entonces, un minuto antes de fallar, el juez convoca a personas que debían hacer parte del proceso y frente a esas nuevas personas viene un debate en torno a lo que esas personas soliciten como prueba, planteen como respuesta a la demanda y vuelven, y muy seguramente uno de esos que han llegado ahora como litis consorte necesario, digan, ustedes han perdido el tiempo porque desde el comienzo eso tiene una indebida acumulación de pretensiones. Y viene un estadio final, es que cuando un proceso se pierde es porque definitivamente el juez, el abogado demandante y el demandado están graduados en la misma promoción y tienen los mismos problemas de... Pero porque el proceso te da un millón de oportunidades para que tú no necesitas. Y viene ya el tema de la sentencia. En la sentencia, fíjese que ya no puede decir, corríjase la demanda y si no se la rechazo, sino que ya viene una etapa de interpretación de la demanda. Y ahí viene entonces la observación tuya. Y en la interpretación dice el juez, qué demanda tan mal hecha, pero yo debí decirlo cuando admití la demanda y no ahora. Ya no se usa, dirá él, declararme inhibido. Entonces voy a ver cómo interpreto esto. Él me pidió a mí por decir algo resolución, pero durante todo el proceso, aquí no se habló sino de nulidad. Interrogatorios, nulidad, testimonios, nulidad o cuentos de nulidad. O sea, ¿qué voy a entender yo interpretando la demanda? Que lo que él trajo a debate fue la nulidad y no propiamente la resolución del contrato indebidamente acumulada. Entonces yo hago caso omiso, como me lo estáis diciendo, de la pretensión de resolución y procedo a determinar si existe o no la nulidad. Pero ya quedamos, como le digo, en el campo de la interpretación de una demanda caótica. Esa es la figura. ¿No hay nada más? Oiga, ¿sí? Un derecho de defender a la origen. Porque el doctor nos dijo que planteáramos el caso, pero nosotros solamente hicimos hechos y pretensiones, pero no hicimos... No, pero es que yo no le estoy diciendo que tenían que hablarme del grado de dificultad, de nada. Lo que estoy diciendo es que ustedes... Usted me dice algo como la independencia, permiso. Acabo de convertirme en madre y entonces todo eso que ustedes me están diciendo vamos a mirarlo con ojos bondadosos por una sola razón. Acabo de ser ternado para la Corte Constitucional... La angustia del teléfono toda la tarde sonando es que el Consejo de Estado ha estado hoy en una sesión extraordinaria desde las 8 de la mañana hasta esta hora y como con el cuento de los papas, por fin la terna total de que muy probablemente van a tener ustedes magistrados en la Corte Constitucional. En reemplazo del doctor Humberto Sierra Porto. Entonces, desde allá yo creo que nos toca trabajar muchísimo por el país y ojalá sepan siempre, siempre que ustedes tienen allá un amigo que siempre le tendrá la puerta abierta para lo que sea. Entonces, en el tema, ¿qué dicen? ¿Ah? ¿Estoy hablando de oraciones de teó? Pues el tema, el tema está planteado así, ¿no? Esa terna sale para el Senado de la República que se supone abre sesiones el 16 de marzo y hay un decir que yo no sé si se vuelve cierto. Dicen que hay un arrepentimiento enorme de los congresistas por no haberme elegido contra el orden general de la República que estuve candidato en la época de Sandra Morelli yo era el candidato de la Corte Constitucional y entonces que los congresistas dicen la terna que llega y está elegido, no hay nada que hacer vamos a ver si eso se da de verdad pero hay mucha probabilidad. Bueno, entonces, quedamos en lo siguiente. Dígame. ¿Qué quiere concretar con la congresista? No, vamos a hacer lo siguiente. Yo sí creo recordar con toda honestidad que cuando les dije que podían cambiar el caso no les puse condición puse condición, sino que les dije si ese no es, otro y hagan acumulación. Entonces, las condiciones estoy en este momento... No, 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 entreguemos y califica el trabajo ya. Oigan, oigan, te entregamos y te califica el trabajo ya. Pero ya, enseguida. Pero, 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 pero entonces... Pero entonces vamos a ponerle un gradito pequeño de dificultades y es que no hagamos, no hagamos acto de evaluación y más bien que ese trabajo valga el 50% de la nota y con eso, con eso que vamos a poder... ¿Qué me hizo? Sí. La parte era de las pretensiones. Sí. Y entonces, por ejemplo, yo tuve que leer mucha jurisprudencia. De verdad que yo era cerrado de la jurisprudencia que yo hice años después. Y me ponía a mirar y leí mucho de la corte para hacer unas pretensiones. Me moré día y medio leyendo porque fue un estado completo pero lo que pasa es que usted lo hizo muy responsablemente pero uno encuentra abogados y aquí no hay de esos que dicen no, eso pongamos lo que sea que en el camino arreglamos las cargas pero la verdad es esta, una demanda sobre todo está diciendo usted una cosa tan importante para todos y es esto, la pieza más importante de la demanda del proceso no es la sentencia sino la demanda y usted va a decir pero como así, la verdad es la sentencia porque resulta que la demanda es una petición de sentencia no es nada más que una petición de sentencia entonces en la medida en que yo construya una demanda decentemente, bien propuesta y además con fundamento probatorio siéntese y espere la sentencia pero si yo tengo una demanda caótica yo enredo finalmente el proceso y enredo al juez entonces por eso, eso que hizo la doctora de ponerse a estudiar pretensión, fundamento de cada una lo que está simplemente es buscando una sentencia que le dé razón en el ejercicio de la disposición del derecho que trae justamente su pretensión y su demanda yo hice todo el ejercicio para encontrar el caso que usted planteó de las pretensiones y cómo acumularlas y bueno entonces digamos el primer problema los bloques que usted plantea digamos el bloque de qué propongo como principal la simulación o la anualidad entonces haciendo la lectura de la sentencia al final yo dije no, yo me voy porque yo puedo proponer de principal la que quiera que fue lo que dijimos en la introducción de la clase pero qué pasa doctor que esa anotación, esa observación de mi voluntad yo no la dejo en el trabajo sino están las pretensiones no, pero yo la entiendo no, yo la entiendo yo la entiendo, ¿por qué razón? pues yo no estoy ante bebés de kinder estoy ante abogados que tienen ya alguna trayectoria pero, pero vea es decir, yo no, yo no le voy a decir que sea un error porque fíjese lo que me está diciendo yo encontré pero recorriendo uno la teoría alemana sobre todo se da uno cuenta de esa gran discusión que hay en torno al tema de la existencia resulta que la existencia es un fenómeno ya ontológico ya que en el campo de la filosofía todo existe en el proceso esa fórmula de los penalistas que un testimonio que no cumple estos requisitos es inexistente no, no es inexistente ahí está el testimonio filosóficamente hay existencia lo que hay que mirar muy bien son si es eficaz o es nulo entonces frente a la eficacia cuando yo no alcanzo a deprecar nulidad tengo que llegar al punto de la ineficacia si yo en el testimonio que recibo en mi despacho judicial se me olvidó que el testigo jurara yo digo este testimonio es nulo no, no es nulo en existente tampoco pero si ahí está el testimonio sería que ineficaz totalmente como si el señor no me hubiera dicho nada pero ahí están las hojitas en el expediente entonces la verdad es que el tema de la existencia como el tema de la causa es decir hay dos discusiones que todavía no han terminado en derecho que la existencia y la causa tema de la causa hasta donde causa se requiere o no se requiere para la generación del derecho bellos los dos temas pero tienen más que ver con filosofía que con derecho o por la filosofía del derecho como lo planteó yo se lo acepto porque sé la dificultad de eso pero quisiera que para su propia cultura pensara que tiene que darle una miradita al tema de la inexistencia y al tema de frente al tema de la inulidad es decir hay tres figuras nulidad, inexistencia e ineficacia ver como juega eso si usted se va al código de comercio en el código de comercio ensayan muchas figuras de inexistencia y si se va a los penalistas ellos sí que les encanta la inexistencia pero la verdad es que no es fácil hablar de inexistencia y no quiero con esto extenderme pues porque volvió muy largo el tema pero lo que quiero es que sepa que esa es una cosa con la que uno sale más fácilmente hablando de la nulidad porque si se queda hablando de la inexistencia se le enreda la vida porque tiene que empezar a ver ¿cómo construye la teoría de la inexistencia? venga venga cuénteme otra vez la película me gustó lo del acto oculto o sea no la nulidad no la nulidad del contrato como consecuencia de la simulación sino la nulidad del acto oculto la donación la donación pero pues ya más adelante me encontré con otro que uno jamás podía desilificar la nulidad la definición que existió nulidad del acto oculto sí habría que el tema es que yo no sé mire sobre eso no se especula mucho a mí me parece que si yo hablo de acto oculto ojo con lo que yo digo la vibración de las palabras acto oculto yo estoy hablando de algo que realmente se da en la realidad en el universo que a todos nos invade el tema ahí es la prueba cómo pruebo el acto oculto entendiendo por acto oculto lo que está encubierto entendiendo por acto oculto lo que no está a los ojos y a la razón de la evidencia de todo el mundo entonces ya viene el tema del acto oculto pero a mí me genera eso un grado de inconformidad porque la verdad es que hay ciertas cosas que en derecho se vuelven míticas por ejemplo hablando del acto administrativo hay más de uno que cree que el acto administrativo tiene que estar escrito es más le hablan a uno de resolución cuando podría ser una carta común y corriente etcétera y una vez gobierno de Belisario Betancur salió por la televisión y dijo en la televisión le ordeno a todos los funcionarios públicos adelantar no sé qué conducta y no sé qué cosa etcétera ese era un típico acto administrativo del presidente de la república el tema es cómo pruebo yo ese acto administrativo me llevo el televisor para el expediente pido una certificación pido una grabación estoy diciendo majaderías pero es como lo pruebo pero ahí había un acto administrativo es demandable eso que acabo de decir Belisario en el televisor si es demandable entonces yo quisiera separar aquellos mitos que se van hablando y ser muy imaginativo si el acto oculto no es acto ni es oculto no existió nunca punto pero si yo alcanzo a hablar de acto oculto me veo enfrentado a la prueba no es acto no es acto no es acto